¡Chévere! ¡Vaya mi gente! Somos Salsa, la única orquesta chiclayana que tiene el verdadero sabor de la salsa. Vuelve para ti, porque tú lo pediste. Ahora, con el homenaje al cantante de los cantantes, Héctor Lavó. Gracias Perú. Este 25 de julio en el local, Rumba y Sabor. Avenida José Leonardo Ortiz, 486. A partir de las días de la noche, será algo inolvidable. Y si te gusta puedes ir a vernos, este 25, Rumba y Sabor. ¿Y quiénes somos? ¡Somos Salsa!